...especialmente a Santa María la Antigua como patrona de la República de Panamá. Santa María la Antigua, patrona de Panamá, ruega por nosotros. ...especialmente a Santa María la Antigua como patrona de Panamá. ...especialmente a Santa María la Antigua como patrona de Panamá. ...especialmente a Santa María la Antigua como patrona de Panamá. ...especialmente a Santa María la Antigua como patrona de Panamá. ...especialmente a Santa María la Antigua como patrona de Panamá. ...especialmente a Santa María la Antigua como patrona de Panamá. ...especialmente a Santa María la Antigua como patrona de Panamá. ...especialmente a Santa María la Antigua como patrona de Panamá. hoy te quiero rezar mi plegaria es canción yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón celebramos con júbilo el nacimiento de la Santísima Virgen María de quien nació el Sol de Justicia Cristo nuestro Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruega Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos quien tracedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros de nosotros Señor Señor ten piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias gloria a Dios en el cielo y en la tierra y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Señor Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor 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 Dios Señor Hijo Dios Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Porque sólo Tú eres santo, sólo Tu Señor Sólo Tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Amén Oremos Concede Señor a tus siervos el don de la gracia celestial Para que a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación Por la maternidad de la Virgen María La fiesta de Tu nacimiento Nos traiga un aumento de paz Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos y escuchamos palabra de Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios De aquellos que han sido llamados por Él Según su designio Salvador En efecto A quienes conoce de antemano Los predestina para que reproduzcan en sí mismos La imagen de su propio Hijo A fin de que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos A quienes predestina los llama A quienes llama los justifica Y a quienes justifica los glorifica Palabra de Dios Te alabamos Señor Me llenaré de alegría en el Señor Me llenaré de alegría en el Señor Confío Señor en tu lealtad Mi corazón se alegra con tu salvación Me llenaré de alegría en el Señor Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo Me llenaré de alegría en el Señor Aleluya, 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 aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Dichosa tu Santísima Virgen María Y digna de toda alabanza Porque de ti nació el Sol de Justicia Jesucristo nuestro Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María, su madre, desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José, su esposo, que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor, un ángel del Señor le dijo en sueños José, hijo de David No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa Porque ella, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú, y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Esaías He aquí que la Virgen Concibirá y dará a luz un hijo A quien pondrán el nombre de Emmanuel ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús, hermanos en Cristo, hoy es el día en que la iglesia tradicionalmente ha celebrando el cumpleaños de Madre María. Generalmente cuando celebramos la fiesta de los santos, su fiesta coincide con la fecha de su muerte. Pero solo hay tres excepciones a esto. Cuando celebramos el nacimiento de alguien que es reconocido como especialmente santo, celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, el nacimiento de Juan Bautista el 24 de junio, el nacimiento de María hoy el 8 de septiembre. Juan el Bautista y María tenían una relación único con Jesús. María dio a luz a Jesús y Juan el Bautista preparó a la gente para su venida. Recuerdamos los cumpleaños de María y Juan el Bautista por la persona en la que se convirtieron. Hermanos, recuerdamos el cumpleaños de María. Ella fue a través de quien Jesús vino a nosotros. Dios eligió a esta mujer por encima de todas las demás mujeres para ser la que daría a luz al Hijo de Dios. Y María aceptó este papel único que tenía en el propósito de Dios a favor de todos nosotros. Su sí a la elección de Dios por ella a la llamada de Dios era también un decir sí a todos nosotros, a quienes se enviaba el Hijo de Dios, a quienes se enviaba el Hijo de Dios. Su generosa respuesta al llamado de Jesús, de Dios, fue una gracia extraordinaria para todos nosotros. Su Hijo que nos fue dado no era otro que, en las palabras del Evangelio de hoy, Emanuel, Dios con nosotros, enviado para salvar al pueblo de Dios de sus pecados. Jesús, por su sí a la llamada de Dios, Dios se ha acercado a todos nosotros de manera amorosa y misericordiosa. Fue a través de María que Dios adquirió un rostro humano. Jesús fue y es el rostro humano del amor y la misericordia de Dios. Jesús no solo nos revela a Dios, sino que también nos revela a nosotros mismos. Él nos muestra lo que es el ser plenamente humano. Como Pablo nos dice en la primera lectura de hoy, Dios quiere que seamos imágenes verdaderas de su Hijo, para que su Hijo sea el mayor de muchos hermanos y hermanas. Nuestro llamado es crecer a la imagen del Hijo de María y en la medida en que los hacemos, nos convirtemos plenamente en nosotros mismos. Al celebrar hoy el cumpleaños de María, imitemos sus virtudes de humildad, disponibilidad, entrega, paciencia, meditación de la palabra de Dios y decir siempre sí el plan de Dios. María no era solo una persona, sino un gran pilar de fe. Fue una gran madre de esperanza en el sufrimiento. Un buen ejemplo para todos nosotros. Primera discípula de Jesús, por su sencillez y obediencia, pasó a ser madre de Dios. A través de su estilo de vida simple y ordinario, se convirtió en una persona extraordinaria y le mostró al mundo que si creemos, si creemos en Dios, Dios hará milagros imposibles en nuestra vida también. Hermanos, hoy demos gracia al Señor por el regalo de la Madre María por con nosotros y sigamos sus pasos para llegar a su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. De pie. Oremos a Dios que preparó a María desde toda la eternidad para ser madre de su Hijo amado y digamos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, que engendre a la fe, acompañe y acoja con maternal premura a los jóvenes que, sacudidos por la inestabilidad social y familiar, ya no encuentran en los adultos modelos y referencias para crecer. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las mujeres que han decidido abortar, que no dejen prevalecer las dificultades y los sufrimientos que las han llevado a tomar esta decisión, sino que se abran a la vida y a la certeza de que la alegría de traer al mundo un Hijo encenderá una nueva luz que les ayudará a enfrentar el futuro. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las autoridades religiosas de los países heridos por los conflictos, que no se encierren tras el pretexto de la tradición que rige barreras, sino que, como San José, se abran a la escucha, al diálogo, a la meditación, para dirigir todas sus fuerzas hacia proyectos comunes de paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todas las parejas en las que uno de los cónyuges cede a la tentación de la infidelidad o entabla nuevas relaciones. Que el testimonio de los que, a pesar de las dificultades, confirman y renuevan cada día el sí para siempre, pronunciado delante de Dios, les recuerde que el matrimonio es sacramento y vocación que debe ser vivido con responsabilidad ante Dios y ante los hermanos. Oremos. Escúchanos, Señor. Infunde, Padre, el Espíritu de Jesús en nuestras vidas, para que, como Él, amemos a María como madre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Era como la mañana y con ella amanecía Ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía Ella es, ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es, ella es María Dame tus fuerzas, María Para que pueda encontrar el camino que en su vida Dios nos quiso señalar Ella es, ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es María Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea grudable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que nos socorra Señor el inmenso amor de tu unigénito para que quien al nacer de la Virgen María no menzacabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos. Y de un modo singular de la perfección de la Madre María. Por eso al celebrarla hoy queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación cuando compladecido en la humanidad de tu sierva. Nos diste por su medio al autor de la salvación Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles te adorarán eternamente, gozoso en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tus alabanzas. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiquéis estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dijo a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo C. Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevalas a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerden, hoy, Agosto, Tito, Gloria, Humberto, Jacinto y Benita, Yola del Lourdes, Noemi, Alfera. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, San Antonio María Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atervemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú es el reino, tú es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra y concedere la paz y la unidad. Tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz de Cristo. Amén. 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 Danos, danos la paz Hermanos, este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya estará para salvar El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna Amén Oración para la comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Antes del tiempo Mucho antes que la tierra comenzase a existir El verbo estaba junto a Dios Vino a este mundo Para no abandonarnos en el día que nos dejó Su cuerpo hecho pan de vida Verbum caro factum es Verbum panis factum es Verbum caro factum es Verbum panis factum es Tú sigues repartiéndonos tu paz Y quien coma de este pan No tendrá más hambre Tú sigues habitándonos Señor En tu iglesia vives hoy Esta es nuestra casa Verbum caro factum es Verbum panis factum es Verbum panis Antes del tiempo Cuando el universo fue creado De la oscuridad El verbo estaba junto a Dios Vino a este mundo Vino a este mundo En su gran misericordia La palabra se encarnó Su hijo hecho pan de vida Verbum caro factum es Verbum panis factum es Verbum caro factum es Verbum panis factum es Verónica Tú sigues repartiéndonos tu paz Y quien coma de este pan No tendrá más hambre Tú sigues habitándonos Señor En tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Gracias por ver el video. Oremos que se alegre, Señor, tu iglesia, alimentada con tus sagrados misterios, y se reconcige por la natividad de la Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento se hará la colecta. Agradecemos su generosidad con nuestra parroquia. Están disponibles en la oficina parroquial los diarios bíblicos 2023, biblias y libros de espiritualidad claretiana a módicos precios. Radio Claret les invita a su bingo 2022 a beneficio de sus obras de evangelización, el lunes 17 de octubre, desde las 6 p.m. en el Salón Las Perlas del Club Unión. Donación 35 Balboas. Este viernes 9 de septiembre celebramos la solemnidad de Santa María la Antigua, patrona de Panamá. Como comunidad parroquial durante las misas de este día, oremos por nuestra patria y pidamos el Espíritu Misionero para vivir con alegría la fe en Jesucristo. Septiembre es el mes de la Biblia y tenemos un evento especial, el Biblia Contest. Será un espacio para compartir como familia claretiana de la parroquia y poner a prueba tus conocimientos sobre las Sagradas Escrituras. Debes conformar un grupo de tres personas, inscribirte por medio del WhatsApp de la parroquia y estudiar un material básico que se les enviará. La actividad tendrá una primera ronda de clasificación el 23 de septiembre y la gran final del 30 de septiembre. Para más información, en la oficina parroquial. En la oficina parroquial pueden adquirir los boletos para la cena benéfica del Vicariato del Darién. Gracias. Oración Gracias te damos, oh Virgen María, Santa María la Antigua, por ser tú nuestra Madre y Patrona. Cubre con tu corona de santidad a nuestra querida patria Panamá, para que en ella reine Dios con su justicia, su misericordia y su bondad. Acoge bajo tu manto florido y maternal a todos tus hijos y tus hijas que elevamos a ti nuestra plegaria, pero de manera particular a los más pequeños, a los más débiles y a los más sufridos. Regálanos la flor de tu amor puro y generoso, que su inagotable fragancia impregne nuestro ser y quehacer y transforme nuestras comunidades en ramos de fraternidad. Tómanos a todos en tus manos y colócanos junto a Jesús, para que lo conozcamos mejor y lo amemos más. Enséñanos a seguirlo, a hacernos sus discípulos y misioneros, de manera que seamos portadores de vida, de vida abundante, para nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra patria. Amén. 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 sea por siempre bendito y alabado sea por siempre bendito y alabado queridos amigos Jesús tú pasaste por el mundo haciendo el bien entre todos los hombres y mujeres que nos enseñaste a compartir con todos lo que somos lo que soñamos lo que esperamos lo que nos duele y lo que nos alegra abre nuestros corazones para que siempre tendamos la mano al que sufre ayudanos a ver en cada hermano y hermana tu rostro que nos llama y nos pide vivir con generosidad amor y entrega a los demás en silencio ofrecemos todos nuestros corazones para Dios y y Gracias por ver el video 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 Radio